Música Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes Y muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas Y todo lo que está en medio Bienvenidos una vez más a este Su círculo de lectura Y estamos aquí reunidos una vez más En el ombligo de México Ay, perdónenme Pero ahora, para dar inicio A la segunda parte De esta maravillosa pieza de la literatura española Castellana Aunque confieso Que ya lo habíamos vuelto a leer Ayer, lo empecé de nuevo Pero tuve unos problemas de audio La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La verdad, así que Vamos a volver a empezar Con el ingenioso Imalgo Con el ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha Primero que nada Y antes que todo Quisiera mandarle un saludo Quisiera mandarle un saludo Quisiera mandarle un saludo A Paolo Callejas La carta Misma Que Sancho se apendeja Por decirlo de una manera social Y creíble y bonita Y deja Don Quijote Deambulando entre los páramos Porque encontraron un enamorado Y él ahora está sufriendo con él Sancho se va en búsqueda De Dulcinea Para entregar la carta Y ahí nos quedamos En el tomo pasado Así que sin más por el momento Sin más por el momento Ni preámbulos que no te importan Con ustedes El valeroso Hidalgo Don Quijote de La Mancha de Cervantes Tomo Número 2 Comencipiemos El ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha Deberían de ver como huele este libro Porque huele delicioso Delicioso Miñeros Impreso en México Y hecho en México Primera parte El ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha Capítulo 29 Que trata del gracioso Artificio Y orden Que se tuvo que En sacar A nuestro enamorado Caballero De la Asperrima Penitencia En que se había puesto Les recuerdo Que este es un libro Escrito en castellano Del viejo Entonces tiene muchos Hicisteis Dijisteis Fistes Palabras con F Que hoy no utilizamos Reglas de la E Y la I Que no existen Para que ni empiecen De víboras Esta es Señores La verdadera historia De mi tragedia Me la di juzgada Ahora si los suspiros Que escuchaste Las palabras que oíste Y las lágrimas Que de mis ojos salían Tenían ocasión bastante Para mostrarse En mayor abundancia Y Considerada la calidad De mi desgracia Veréis que será En vano el consuelo Pues es imposible El remedio de ella Solo ruego Lo que es con facilidad Podréis y debéis hacer Que me aconsejéis Donde podré pasar la vida Sin que me acabe el temor Y sobresalto Que tengo de ser hallada De los que me buscan Que aunque sé que en el mundo Que aunque sé que el mucho amor Que mis padres me tienen Me asegura que seré de ellos Bien recibida Es tanta la vergüenza Que me ocupa Solo al pensar que no Que no como ellos pensaban Tengo que parecer A su presencia Que tengo por mejor Desterrarme para siempre De ser vista Que no verles el rostro Con pensamiento Que ellos miran El mío ajeno a la honestidad Que de mí Se debían de tener prometida Cayó en diciendo esto Y el rostro se le cubrió Con un color Que mostró bien claro El sentimiento y vergüenza Del alma En la suya Se sintieron las que Escuchado La habían tanta lástima Como admiración De su desgracia Y aunque luego quisiera El cura consolarla Y aconsejarla Tomó primero la mano Cardenio Diciendo En fin Señora Que tú eres La hermosa Dorotea La hija única Del rico Clenardo Ni nada que Dorotea Cuando oyó El nombre de su padre Y de ver Juan De poco era Que le nombraba Porque ya se ha dicho De la mala manera Que Cardenio estaba vestido Y así le dijo ¿Y quién sois vos Hermano? Que así sabéis El nombre de mi padre Porque yo Hasta ahora Si mal no me acuerdo En todo el discurso Del cuento De mi desdicha No lo he nombrado Soy Respondió Cardenio Aquel sinventura Que según vos Señora Habéis dicho Lucinda 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 dijo Que era su esposo Soy el desdichado Cardenio Aquí en el mar Termino de aquel Que a vos apuesto En el que estáis Me ha traído Que me veáis El cual me veis Roto Desnudo Falto de todo Humano consuelo Y lo que es peor De todo Falto de juicio Pues no le tengo Sino cuando al cielo Se le antoja Darmele por algún Breve espacio Yo Brotea Soy el que me hallé Presente En las sin razones De don Fernando Y el que aguardó Oír El sí Que de ser su esposa Pronunció Lucinda Yo soy el que no tuvo ánimo Para ver en qué Separaba su desmayo Ni lo que resultaba Del papel que fue hallada En el pecho Porque no tuvo el alma Sufrimiento Para ver tantas Desventuras juntas Y así dejé la casa Y la paciencia Y una carta Que dejé a un huésped mío A quien rogué Que en manos de Lucinda La pusiese Y víneme A estas soledades Con intención De acabar en ellas La vida Que desde aquel punto Aborrecí como mortal Enemiga mía Mas no ha querido La suerte Quitármela Contentándose Con quitarme el juicio Quizá Por guardarme Para la buena aventura Que he tenido en hallaros Pues siendo verdad Como creo que lo es Lo que aquí habéis contado Aún podría ser Que a ambos Nos tuviese el cielo Guardado mejor suceso En nuestros desastres Que nosotros pensamos Porque por supuesto Que Lucinda No puede casarse Con don Fernando Por ser mía Ni don Fernando Con ella Por ser vuestro Y haberlo ella Tan manifiestamente Declarado Bien podemos esperar Que el cielo Nos restituya Lo que es nuestro Pues está todavía En ser Y no se ha enajenado Mi desecho Y pues Este consuelo tenemos Nacido No de muy remota esperanza Ni fundado En desvariadas imaginaciones Suplicos Señora Que toméis otra resolución En vuestros honrados pensamientos Pues yo la pienso tomar En los míos Acomodándoos A esperar Mejor fortuna Que yo os juro Por la fe de caballero Y de cristiano De no desampararos Hasta veros En poder De don Fernando Que cuando con razones No le pudiera traer A que conozca Lo que os debe De usar entonces La libertad Que me concede El ser caballero Y poder Con justo título Desafiarle en razón De la sin razón Que os hace Sin acordarme De mis agravios Cuya venganza Dejaré al cielo Por acudir En la tierra A los vuestros Con lo que Cardenio dijo Se acabó de admirar Dorotea Y por no saber Que gracias Y por no saber Que gracias Volver A tan grandes ofrecimientos Quiso tomarle los pies Para besárselos Mas no lo consistió Cardenio Y el licenciado Respondió Por entre ambos Y aprobó El buen discurso De Cardenio Y sobre todo Les rogó Aconsejó Y persuadió Que se fuesen con él A su aldea Donde se podrían Reparar De las cosas Que les faltaban Y que ahí Sería a orden De como buscar A don Fernando O como llevar A Dorotea A sus padres O hacer lo que más Les pareciese conveniente Cardenio Y Dorotea Se lo agradecieron Y acertaron La merced Que se les ofrecía El barbero Que a todo Había estado Suspenso Y callado Hizo también Su buena plática Y se ofreció Por no haberlos Por no haberlos Por no haberlos hallado En el lugar Donde los dejó Los llamaba a voces Salieron al encuentro Y preguntándole Por Lonquijote Les dijo Que le había hallado Desnudo en camisa Flaco Amarillo Y muerto De hambre Y suspirando Por eso Que mirasen Lo que se debía de hacer Para sacarle de ahí El licenciado Le respondió Que no tuviese pena Que ellos Le sacaran de ahí Mal que le pesase Contó luego Cardenio y Dorotea Lo que tenían pensado Para su remedio De Don Quijote A lo menos Para llevarla a su casa Lo cual dijo Dorotea Que ella haría La doncella Menesterosa Mejor que el barbero Y más Que tenía ahí Vestidos Con que hacerlo A lo natural Y que la dejase En el cargo De ser Representar Todo aquello Que fuese menester Para llevar adelante Su intento Porque ella había leído Muchos libros De caballerías Y se vea bien El estilo que tenían Las doncellas Cuitadas Cuando pedían Sus dones A los andantes Caballeros Pues no es menester más Dijo el cura Sino que luego Se ponga en obra Que sin duda La buena suerte Se muestra En favor mío Pues Tan sin pensarlo A vosotros señores Se os ha comenzado A abrir la puerta Para vuestro remedio Y a nosotros Se nos ha facilitado La que veamos menester Sacó luego Dorotea de su almohada Una salla entera De cierta telilla rica Y una mantelilla De otra vistosa tela verde Y una cajita Un collar Y otras joyas Con que un instante Se adornó De manera Que una rica Y gran señora Parecía Todo aquello Y más Dijo que había sacado De su casa Para lo que se ofreciese Y que hasta entonces No se le había ofrecido Ocasión de hacerlo De abello menester A todos contento En extremo Su mucha gracia A todos contento En extremo Su mucha gracia Don aire Y hermosura Y confirmaron A don Fernando Por poco conocimiento Pues tanta belleza Desechaba Pero el que más Se admiró Fue Sancho Panza Por parecerle Como así era verdad Que en todos los días De su vida Había visto Tan hermosura Tan hermosa criatura Y así Preguntó el cura Con grande ahínco Le dijese Quién era aquella Tan famosa señora Tan hermosa señora Y qué era Lo que buscaba Por aquellos Andurreales Perdón Esta hermosa señora Respondió el cura Sancho hermano Es Como quien no dice nada Es la heredera Por línea recta Del varón Del gran reino De mi cómicón La cual viene En busca De vuestro amo A pedirle un don El cual Es el que desfaga Un tuerto O agravio Que un mal gigante Le tiene fecho Y a la fama Que de buen caballero Vuestro amo Tiene por todo lo descubierto De Guinea Ha venido a buscarle Esta princesa Dichosa buscada Y dichoso hallazgo Dijo esta sazón Sancho Panza Y más Si mi amo Es tan venturoso Que desfaga Este agravio Y enderece Este tuerto Matando a este hijo de puta De ese gigante Que vuestra merced dice Que si matara Si él encuentra Si ya no fuese fantasma Que contra los fantasmas No tiene mi señor Poder alguno Pero una casa Quiero suplicar A vuestra merced Entre otras Señor licenciado Y es Que porque mi amo No lo tome de gana De ser arzobispo Que es lo que yo temo Que vuestra merced Le aconseje Que se case luego Con esta princesa Y así quedará Imposibilitado De recibir órdenes Arzobispales Y vendrá con facilidad A su imperio Y yo al fin De mis deseos Que ya he mirado bien En ello Y hallo por mi cuenta Que no me está bien Que mi amo Sea arzobispo Porque yo soy inútil Para la iglesia Pues soy casado Y andarme ahora A traer dispensaciones Para poder tener renta Por la iglesia Teniendo como tengo Mujer e hijos Sería nunca acabar Así que señor Todo el que está En que mi amo Se case luego Con esta señora Que hasta ahora No sé su gracia Y así No la llamo Por su nombre Llámase Respondió el cura La princesa Micomicomina Porque llamándose Su reino Micomicón Claro está que ella Se ha de llamar así No hay duda en eso Respondió Sancho Que yo he visto Muchos tomar el apellido Del curne Del lugar donde nacieron Llamándose Pedro de Alcalá Juan de Ubedá Y Diego De Valladolid Y esto mismo Se debe de usar Allá en Guinea Tomar las reinas Y los nombres De sus reinos Así debe ser Dijo el cura Y en lo de casarse Vuestro amo Yo haré en ello Todos mis poderillos Con lo que quedó Tan contento Sancho Cuando el cura Admirado de su simplicidad Y de ver Cuán encajados Tenía la fantasía Los mismos disparates Que su amo Pues sin alguna duda Se daba a entender Que había de venir A ser emperador Ya en esto Se había puesto Dorotea Sobre la mula Del cura Y el barbero Se había acomodado Al rostro La barba De la cola Del buey Y salieron A Sancho Y dijeron A Sancho Que los guiese A donde estaba Don Quijote Al cual Advirtieron Que no dijese Que conocía A licenciado Ni al barbero Porque en no Conocerlos Consistía Todo el toque De venir A ser emperador Su amo Puesto que Ni el cura Ni Cardenio Quisieron ir Con ellos Porque no se les Acordase a Don Quijote La pendencia Que con Cardenio Había tenido Y el cura Porque no era Menester Por entonces Su presencia Que si los dejaron Ir delante Y ellos Los fueron siguiendo A pie Poco a poco No dejó de avisar El cura Lo que había de hacer Dorotea A lo que ella Dijo que descuidase Que todo sería Sin faltar punto Como lo pedían Y pintaban Los libros De caballerías Tres cuartos De legua Habrían andado Cuando descubrieron A Don Quijote Entre unas intrincadas Peñas Ya vestido Aunque no armado Y así Como Dorotea Le vio Y fue informada De Sancho Que aquel Era Don Quijote Dio el azote A su palafrén Siguiendo el bien Barbado barbero Y en llegando Junto a él El escudero Se arrojó De la mula Y fue a tomar En los brazos A Dorotea La cual Apeándose Con gran desenvoltura Se fue a hincar De rodillas Ante las de Don Quijote Y aunque él Pugnaba Por levantarla Ella Sin levantarse Le fablo En esta guisa De aquí No me levantaré Oh valeroso Y esforzado Caballero Fasta que la vuestra Bondad y cortesía Me otorgue un don El cual redundará En honra Y pres De vuestra persona Y en pro De la más desconsolada Y agraviada Doncella Que el sol ha visto Y sí Es que el valor De vuestro fuerte brazo Corresponde A la voz De vuestra inmortal fama Obligado estáis A favorecer A la sinventura Que de tan De tan lueñes Tierras Viene el valor De vuestro famoso Nombre Buscándoos Para remedio De sus desdichas No responderé Palabra Fermosa señora Respondió Don Quijote Y no oiré Más cosa De vuestra Facienda Hasta que os Levantéis De la tierra No me levantaré Señor Respondió La afligida Doncella Si primero Por la vuestra Cortesía No me es otorgado El don que pido Yo vos le otorgo Y concedo Respondió Don Quijote Como no se haya Cumplir en daño Mengua de mi rey De mi patria Y de aquella Que de mi corazón Y libertad Tiene la llave No será en daño Ni en mengua De los que decís Mi buen señor Replicó la dolorosa Doncella Y estando en esto Se llegó Sancho Panza Al oído de su señor Y muy pasito le dijo Bien puede Vuestra merced señor Concederle El don que pide Que no es cosa de nada Solo es matar A un gigantazo Y esta que lo pide Es la alta princesa Micomicona Reina del gran reino De Micomicón de Etiopía Sea quien fuere Respondió Don Quijote Que yo haré Lo que soy obligado Y lo que me dicta Mi conciencia Conforme a lo que He profesado Tengo Y volviéndose A la doncella Dijo La vuestra gran Fermosura se levante Que yo le otorgo El don que pedirme Quisiere Pues el que pido es Dijo la doncella Que la vuestra Magnánima persona Se venga luego Conmigo Donde yo le llevaré Me prometa Que no sea de entremeter En ninguna otra aventura Ni demanda alguna Hasta darme venganza De un traidor Que Contra todo derecho Divino y humano Me tiene usurpado Mi reino Digo que así lo otorgo Respondió Don Quijote Y así podéis Señora Desde hoy más Desechar la malencolía Que os fatiga Y hacer que cobre Nuevos bríos Y fuerzas Vuestra desmayada esperanza Que Con la ayuda de Dios Y la de mi brazo Vos os veréis Presto restituida En vuestro reino Y sentada en la silla De vuestro antiguo Y grande estado A pesar Y a despecho De los follones Que contradecir lo quisieren Y a manos a labor Que en la tardanza Dicen que suele estar El peligro La menesterosa doncella Pugnó Con mucha profía Por besarle las manos Mas Don Quijote Que en todo era cometido Y cortés Caballero Jamás lo consistió Antes la hizo levantar Y la abrazó Con mucha cortesía Y con mendimiento Y mandó a Sancho Que le requiriese Las chinchas Y le armase Y le armase Y le armase Y le armase Leó al punto Y viendo que el don Que ya Su señor A mí Que mis vasallos O como pudiera En un estuche que anduviesen tanto los de a caballo como los de a pie. En efecto, ellos se pusieron en el llano a la salida de la sierra. Y así como salió de ella Don Quijote y sus camaradas, el cura se le puso a mirar muy despacio, muy de espacio, dando señales de que le iba reconociendo. Y al cabo de haberle una buena pieza estando mirando, se fue a él, abiertos los brazos y diciendo a voces, para bien se ha hallado el espejo de la caballería, el buen mi compatriota Don Quijote de la Mancha, la flor y la nata de la gentileza, el amparo y remedio de los menesterosos, la quintesencia de los caballeros andantes. Y diciendo esto, tenía abrazado por la rodilla la pierna izquierda a Don Quijote, el cual, espantado de lo que veía y oía decir a aquel hombre, se le puso a mirar con atención, y al fin le conoció, y quedó como espantado de verle, e hizo una gran fuerza para apearse, mas el cura no lo consintió, por lo cual Don Quijote decía, déjeme vuestra merced, señor licenciado, que no es razón que yo esté a caballo, y una tan reverenda persona como vuestra merced, esté aquí. Eso no consentiré yo en ningún modo, dijo el cura. Estésele a vuestra grandeza caballo, pues estando caballo acaba las mayores fasañas, y aventuras que a nuestra edad se han visto. Que a mí, aunque indigno sacerdote, bastará me subir en las ancas de una de estas mulas, de estos señores que con vuestra merced caminan. Si no lo han por enojo, yo no haré cuenta que voy caballero sobre caballo, Pegaso, o sobre la cebra, o alfana que cabalgaba aquel famoso moro, Musaraque, que aún, hasta ahora, ya se ha encantado en la gran cuesta de su lema, que dista poco del gran compluto. Aún no caía yo en tanto, mi señor licenciado, respondió Don Quijote. Y yo sé que, mi señora, la princesa será servida por mi amor de mandar a su escudero, de a vuestra merced, la silla de su mula, que él podrá acomodarse en las ancas, si es que ella la sufre. Si sufre, a lo que yo creo, respondió la princesa. Y también sé que no será menester mandárselo, señor mi escudero, que él es tan cortesín, tan cortesano, que nos consentirá que una persona eclesiástica vaya a pie pudiendo ir a caballo. Así es, respondió el barbero. Y apeándose en un punto, convidó al cura con la silla. Y él la tomó sin hacerse mucho de rogar. Y fue el mal que al subir en las ancas del barbero, la mula, que en efecto era de alquiler, que para decir que era mala, esto basta, alzó un poco los cuartos traseros y dio dos cosas en el aire, que al darles en el pecho, de maese Nicolás, o en la cabeza, él diera al diablo la venida por don Quijote. Con todo esto, le sobresalaron de la manera que cayó con el suelo, con tan poco cuidado de las barbas que se le cayeron al suelo. Y, como se vio sin ellas, no tuvo otro remedio sino acudir a cubrirse el rostro con ambas manos y quejarse que le habían derribado las muelas. Don Quijote, como vio todo aquel mazo de barbas inquijadas, sin sangre, lejos del rostro del esculero caído, dijo, vive Dios, que es gran milagro este. Las barbas le ha derribado y arrancado del rostro, como si las quitaran a postal. El cura, que vio el peligro que corría su invención de ser descubierta, acudió luego a las barbas y fue con ellas a donde yacía maese Nicolás, dando aún voces todavía y de un golpe, llegándole la cabeza a su pecho, se las puso, murmurando sobre él algunas palabras, que dijo que era cierto, ensalmó apropiado para pegar barbas. Como lo verían, y cuando se las tuvo puertas, se apartó y quedó el escudero también barbado y tan sano como antes, que se admiró Don Quijote de sobremanera, y rogó al cura que, cuando tuviese lugar, le enseñase a que era ensalmo, que él entendía que su virtud, a más que pegar barbas, se debía de extender, pues estaba claro que donde las barbas se quitasen, había de quedar la carne llagada y maltrecha, y que, pues a todos lo sanaba, a más que barbas aprovechaba. Así es, dijo el cura, y prometió de enseñársela en la primera ocasión. Concentraronse que, por entonces, subiese el cura y a trechos, se fuesen los tres mudando hasta que llegasen a la venta, que estaría hasta dos leguas de ahí. Puestos los tres a caballo, es a saber, Don Quijote, la princesa y el cura, y los tres a pie, Cardenio, el barbero y Sancho Panza, Don Quijote dijo a la donceña, vuestra grandeza, señora mía, guíe por donde más gusto le diere. Y antes que ella respondiese, dijo el licenciado, ¿hacia qué reino quiere guiarla nuestra señoría? ¿Es por ventura hacia el de mi cómicón? Que si debe de ser, que si debe de ser, o yo sé, poco de reinos. Ella que estaba bien en todo, entendió que había de responder que sí, y así dijo. Sí, señor, hacia ese reino es mi camino. Sí, así es, dijo el cura, por la mitad de mi pueblo hemos de pasar, y de ahí tomará vuestra merced la derrota de Cartagena, donde se podrá embarcar con la buena aventura. Y si hay viento próspero, mar tranquilo y sin barrasca, borrasca, en poco menos de nueve años se podrán dar a la vista de la gran laguna Meona. Digo, Meótides, que está poco más de cien jornadas más allá, más acá, del reino de vuestra grandeza. Vuestra merced está engañada, señor mío, dijo ella, porque no ha dos años que yo partí de él, y en verdad que nunca tuve buen tiempo. Y con todo esto, he llegado a ver lo que tanto deseaba, que es el señor Don Quijote de la Mancha, cuyas nuevas llegaron a mis oídos, así como puse los pies en España, y ellas me movieron a buscarle para encomendarme en su cortesía, y fiar mi justicia del valor de su invencible brazo. No más cesen mis alabanzas, dijo a esta sazón Don Quijote, porque soy enemigo de todo género de adulación, y aunque ésta no lo sea, todavía ofenden mis castas orejas semejantes pláticas. Lo que yo sé decir, señora, señora mía, que ahora tenga valor o no, y el que tuviere o no tuviere sea de emplear en vuestro servicio, hasta perder la vida. Y así, dejando esto para su tiempo, rogo al señor licenciado me diga que es la causa que él que le ha traído por estas partes tan solo, tan sincriados y tan a la ligera, que me pone espanto. A eso yo responderé con brevedad, respondió el cura, porque sabrá vuestra merced, señor Don Quijote, que yo y maese Nicolás, nuestro amigo y nuestro barbero, íbamos a Sevilla a cobrar cierto dinero, que un pariente, que un pariente mío, que a muchos años me pasó a Indias, me había enviado. Que a muchos años que pasó a Indias, me había enviado. Y no tan pocos que no pasan de setenta mil pesos ensayados, que es otro que tal. Pasando ayer por estos lugares, nos salieron al encuentro cuatro salteadores, y nos quitaron hasta las barbas. Y de modo no las quitaron, que le combinó al barbero ponerse las postizas. Y aún a este mancebo, que aquí va, señalando Cardenio, le pusieron como de nuevo. Y lo bueno es que es, y es lo bueno que es pública fama por todos estos contornos. Que los que nos saltearon, son unos mismos galeotes, que dicen que libertó, casi en este mismo sitio, un hombre tan valiente, que, a pesar del comisario y de las guardas, lo soltó a todos. Y sin duda alguna, él debía de estar fuera de juicio, o debe de ser tan grande y bellaco como ellos. Fue algún hombre sin alma y sin conciencia, pues quiso soltar al lobo entre las ovejas, a la rasposa entre las gallinas, a la mosca entre la miel. Quiso defraudar la justicia, ir contra su rey y señor, natural, pues fue contra sus justos mandamientos. Quiso, digo, quitar a las galeras de sus pies, poner en alboroto la santa hermandad, que había muchos años que reposaba. Quiso, finalmente, hacer un hecho por donde se pierda su alma y no se gane su cuerpo. Había les contado Sancho al cura y al barbero la aventura de los galeotes, que acabó su amo con tanta gloria suya. Y por esto, cargaba la mano al cura, refiriéndola por ver lo que hacía o decía Don Quijote, al cual se le mudaba la color a cada palabra, y no osaba decir que él había sido el libertador de aquella buena gente. Estos, pues, dijo el cura, fueron los que nos robaron. Que Dios, por su misericordia, se los perdone. Se lo perdone al que no los dejó llevar al debido suplicio. Capítulo 30 Que trata de la discreción, de la hermosa Dorotea, con otras cosas de mucho gusto y pasatiempo. No hubo bien acabado el cura, cuando Sancho dijo, pues mía fe, señor licenciado, el que hizo esta fazaña fue mi amo, y no porque yo no le dije antes y le avisé que mirase lo que hacía, y que era pecado darles libertad, porque todos iban ahí por los grandísimos bellacos. Majadero, dijo esta sazón Don Quijote. A los caballeros andantes no les toca ni a taña averiguar si los afligidos, encadenados y opresos que encuentran por los caminos van de aquella manera, o están en aquella angustia por sus culpas o por sus gracias. Solo les toca ayudarles como a sus menesterosos, poniendo los ojos en sus penas y no en sus bellaquerías. Yo tope un rosario, y sarta de gente moína y desdichada, y hice con ellos lo que mi religión me pide, y la demás allá se venga. Y a quien mal le ha parecido, salvo la santa dignidad del señor licenciado y su honrada persona, digo que sabe poco de achaque de caballería, y que miente como un hijo puta mal nacido, y esto lo haré conocer mi espada donde más largamente se contiene. Y esto dijo firmándose en los estribos, y calándose el morrión, porque la vacía del barbero, que su cuenta era el yelmo de mambrino, llevaba colgada del arzón delantero, hasta dobarla del maltratamiento que le hicieron los galeotes. Dorotea, que era discreta y de gran don aire, perdón, como quien ya sabía el menguado humor de don Quijote, y que todos hacían burla de él, sino Sancho Panza, no quiso ser para menos, y viéndole tan enojado le dijo, señor caballero, mi embre se lea vuestra merced el don que me tiene prometido, y que, conforme a él, no puede entremeterse en otra aventura, por urgente que sea. Sosiegue vuestra merced el pecho, que si el señor licenciado supiera que por este invicto brazo habrían sido liberados los galeotes, él se diera tres puntos en la boca, y aún se mordiera tres veces la lengua, antes de haber dicho palabra, que en despecho de vuestra merced redundara. Eso juro yo bien, dijo el cura, y hoy no hubiese quitado un bigote. Yo callaré, señora mía, dijo don Quijote, y reprimeré la justa cólera que ya en mi pecho se había levantado, y iré quieto y pacífico hasta tanto que os cumpla el don prometido. Pero en pago de este buen deseo, os suplico me digáis, si no se os hace de mal, cuál es la vuestra cuita, y cuántas, quiénes, y cuáles son las personas de quienes nos tengo que dar de vida, satisfecha, y entera venganza. Eso haré yo, de gana, respondió Dorotea. Si es que eso, si es que no os enfada oír lágrimas y desgracias. No enfadará, señora mía, respondió don Quijote, a lo que respondió Dorotea. Pues así es. Esténme vuestras mercedes atentos. No hubo ella dicho esto, cuando Cardenio y el Valvero se le pusieron a lado, deseosos de ver cómo fingía su historia, la discreta Dorotea. Y lo mismo hizo Sancho, que tan engañado iba con ella como su amo. Y ella, después de haberse puesto bien en la silla, y previniéndose con toser y hacer otros ademanes, con mucho don aire, comenzó a decir de esta manera. Primeramente, señores. Primeramente, quiero que vuestras mercedes sepan, señores míos, que a mí me llaman. Y detuvos aquí un poco porque se le olvidó el nombre, que el cura le había puesto. Pero él acudió al remedio, porque entendió en lo que se reparaba y dijo, no es maravilla, señora mía, que la vuestra grandeza se turbe y empache contando sus desventuras. Que ellas suelen ser tales, que muchas veces quitan la memoria a los que maltratan. De tal manera que aún de sus mismos nombres no se les acuerda, como han hecho con vuestra gran señoría, que se ha olvidado de que se llama princesa Micomicona, legítima heredera del reino de Micomicón. Con este apuntamiento, puede la vuestra grandeza reducir ahora fácilmente a su lastimada memoria, todo aquello que contar quisiere. Así es la verdad, respondió la doncella. Y desde aquí en adelante creo que no será menester apuntarme nada, que yo saldré a buen puerto, con mi verdadera historia. La cual es, que el rey de mi padre, que se llamaba Tinacrio, el sabidor, fue muy docto en esto que le llaman el arte mágico. Y alcanzó por su ciencia que mi madre, que se llamaba la reina Jaramilla, había de morir primero que él. Y que de ahí, a poco tiempo, el tambrién habría de pasar de esta vida. Y yo habría de quedar huérfana de padre y madre. Pero decía él que no le fatigaba tanto esto, cuanto le ponía en confusión era saber una cosa muy cierta, que un descomunal gigante, señor de una grande ínsula, que casi alinda con vuestro reino, llamado Pandafilando, de la fosca vista. Porque es cosa averiguada que, aunque tiene los ojos en su lugar y derechos, siempre mira al revés, como si fuese visco. Y esto lo hace él de maligno, y por poner miedo y espanto a los que mira. Digo que supo que este gigante, ensabiendo mi orfandad, habría de pasar con gran poderío sobre mi reino. Y me lo habría de quitar todo, sin dejarme en la pequeña aldea, donde me recogiese. Pero que podía excusar toda esta ruina y desgracia si yo me quisiese casar con él. Más, a lo que él entendía, jamás pensaba que me vendría a mí en voluntad de hacer tan desigual casamiento. Y dijo en esto la pura verdad, porque jamás me ha pasado por el pensamiento casarme con aquel gigante, pero ni con otro alguno, por grande y desaforado que fuese. Dijo también mi padre que, después que él fuese muerto y viese yo que Pandafilando comenzaba a pasar sobre mi reino, que no aguardase a ponerme en defensa, porque sería destruirme, sino que libremente le dejase desembarazado el reino. Sí quería excusar la muerte y total destrucción de mis buenos y leales vasallos, porque no habría de ser posible defenderme de la endiablada fuerza del gigante, sino que luego, con algunos de los míos, me pusiese en camino de las Españas, donde hallaría el remedio de mis males, hallando a un caballero andante, cuya fama en este tiempo se extendería por todo lo de este reino, el cual se habría de llamar, si no mal me acuerdo, Don Azote, Don Gigote, Don Quijote diría, señora, dijo a este sazón Sancho Panza, o por otro nombre el caballero de la triste figura. Así es la verdad, dijo Dorotea. Dijo más, que habría de ser alto de cuerpo, seco de rostro, y que en el lado derecho debajo del hombro izquierdo, o por ahí junto, habría de tener un lunar pardo, con ciertos cabellos a manera de cerdas. En oyendo esto, Don Quijote dijo a su escudero, ten aquí Sancho, hijo, ayúdame a desnudar, que quiero ver si soy el caballero que aquel salvio rey dejó profetizado. Pues para qué quiere vuestra merced desnudarse, dijo Dorotea, para ver si tengo ese lunar que vuestro padre dijo, respondió Don Quijote. No hay para qué desnudarse, dijo Sancho, que yo sé que tiene vuestra merced un lunar de esas señales en la mitad del espinazo, que señal de ser hombre fuerte. Eso basta. Dijo Dorotea, porque con los amigos no se ha de mirar en pocas cosas, y que esté en el hombro, o que esté en el espinazo, importa poco. Basta que haya lunar, y usted donde estuviere, pues todo es una misma carne. Y, sin duda, acertó mi buen padre en todo, y yo he acertado en encomendarme al señor Don Quijote, que él es por quien mi padre dijo, pues las señales del rostro vienen con las de la buena fama, que este caballero tiene, no sólo en España, pero en toda la mancha. Pues apenas me hubo desembarcado en Osuna, cuando oí decir tantas hazañas suyas, que luego me dio el alma, que era el mismo que venía a buscar. Pues cómo se desembarcó vuestra merced en Osuna, señora mía, preguntó Don Quijote, si no es puerto de mar. Más antes que Dorotea respondiese, tomó el cura la mano y dijo, debe querer decir la señora princesa, que después de que desembarcó en Málaga, la primer parte de donde oyó nuevas de vuestra merced, fue en Osuna. Eso quise decir, dijo Dorotea, y esto lleva camino, dijo el cura, y prosiga vuestra majestad adelante. No hay que proseguir, respondió Dorotea, sino que, finalmente, mi suerte ha sido tan buena en hallar al Don Quijote, que ya me cuento y tengo por reina y señora de todo mi reino. Pues él, por su cortesía y magnificencia, me ha prometido el don de irse conmigo, a donde quiera que yo lo llevare, que no será, a otra parte que a ponerle delante, de panda filando de la fosca vista, para que le mate, me restituya lo que tan en contrarazón, me tiene usurpado. Que todo esto de suceder a pedir de boca, pues así lo dejó profetizado, tinacrio el sabidor, mi buen padre, el cual, también dejó dicho y escrito en ciertas caldeas, o griegas, que yo no las sé leer, que si este caballero de la profecía, después de haber degollado al gigante, quisiese casarse conmigo, que yo me otorgase luego sin réplica alguna por su legítima esposa, y le diese posesión de mi reino junto con la de mi persona. ¿Qué te parece, Sancho amigo? Dijo a este punto don Quijote, no oyes lo que pasa, no te lo dije yo, mira, si tenemos ya reino que mandar, y reina con quien casar, eso juro yo, dijo Sancho, para el puto que no se casaren abriendo el ganzanico al señor pandagilado, pues monta desmal a la reina, así se me vuelvan las pulgas de la cama. Y diciendo esto, dio de dos zapateas en el aire, con muestras de grandísimo contento, y luego fue a tomar la reina desde la munda de Dorotea, y haciéndola detener, cinco de rodillas ante ella, suplicándole le diese las manos para besárselas, en señal que la recibiría para su reina y señora. ¿Quién no habría de reír de los circunstantes, viendo la locura del amo y la simplicidad del criado? En efecto, Dorotea se las dio, las manos, y le prometió de hacerle gran señor de su reino cuando el cielo le hiciese tanto bien que lo dejase de cobrar y gozar. Agradecióse los Sancho con tales palabras, que renovó la risa en todos. Esta, señores, prosiguió Dorotea, es mi historia, que solo resta por deciros que de cuanta gente y de acompañamientos saqué de mi reino, no me ha quedado solo, sino solo este buen barbado escudero, porque todos se negaron en una gran borrasca que tuvimos a la vista del puerto. Y él y yo salimos en dos tablas a tierra, como por milagro, y así es todo milagro y misterio el discurso de mi vida, como lo habéis notado. Y si en alguna cosa he andado demasiada, o no tan acertada como debiera, echad la culpa a lo que el señor licenciado dijo al principio de mi cuento, que los trabajos continuos y extraordinarios quitan la memoria al que los padece. Esta no me quitarán a mí, oh alta y valerosa señora, dijo don Quijote, cuantos yo pasaré en serviros, por grandes y no vistos que sean. Y así de nuevo, confirmo el don que os he prometido, y juro de ir con vos al cabo del mundo, hasta verme con el fiero enemigo vuestro, a quien pienso con él la ayuda de Dios, y de mi brazo, tajar la cabeza soberbia con los filos de ésta. No quiero decir buena espada, merced a Guinness de Pasamonte, que me llevó la mía. Esto dijo entre dientes y prosiguió diciendo, y después de haberse altajado, y puestos en pacífica posesión de vuestro estado, que dará vuestra voluntad hacer de vuestra persona lo que más entalante os viniere, porque mientras que yo tuviese que ocupar a la memoria y cautiva la voluntad, perdí de un entendimiento por aquella. Y no digo más, no es posible que yo arrostre ni por pienso al casarme. Aunque fuese con el ave Fénix. Pareciole tan mal a Sancho, lo que últimamente su amo dijo acerca de no querer casarse, que con grande enojo alzando la voz dijo, voto a mí, y juro a mí, que no tiene vuestra merced, señor don Quijote, que va al juicio. Pues cómo es posible que pone vuestra merced en duda al casarse con tan alta princesa como que ésta. Piensa que la debe de ser la fortuna tras cantillo semejante aventura como la que ahora se le ofrece. ¿Es por dicha más hermosa, mi señora Dulcinea? No, por cierto, ni aún con la mitad, y aún estoy por decir que no llega a su zapato, de la que está delante. Así, normal alcanzaré yo el condado que espero, si vuestra merced se anda a pedir con tufas en el golfo. Cásese, cásese luego, encomiéndole yo a Satanás, y tome ese reino que le ha bien en las manos de Bobis Bobis, y, en siendo reino, haga marquesgo adelantado, y luego si quiera se lo lleve al diablo todo. Don Quijote, que tales blasfemias oyó decir contra su señora Dulcinea, no lo pudo sufrir. Y alzando el lanzón, sin hablarle palabras ancho, sin decirle esta boca es mía, le dio tales dos palos que dio con él en tierra. Y si no fuera porque Dorotea le dio voces que no le diera más, sin duda le quitará ahí la vida. Pensáis, le dijo a cabo de un rato, villano ruin, que ha de haber lugar siempre para ponerme la mano en la horcajadura. Y que todo ha de ser errar vos y perdonaros yo, pues no lo penséis, bellaco descomulgado, que sin duda lo estás, pues has puesto lengua en la cimpar Dulcinea. Y no sabéis vos, cañán, faquín, belitre, que si no fuese por el valor que ella infunde en mi brazo, no le tendría yo para matar a una pulga. Decid, socarrón de lengua viperina. ¿Y quién pensáis que ha ganado este reino y cortado la cabeza? A este gigante. Y hechos a vos, marqués, que todo esto doy yo por hecho, y por cosa pasada es cosa juzgada. Si no es el valor de Dulcinea, tomando ella mi brazo por instrumento de sus hazañas. Y ella pelea en mí, y vence en mí, y yo vivo y respiro en ella, y tengo vida, y ser, o hijo puta bellaco, y como soy desagradecido, que os veis levantado del polvo de la tierra a ser señor de título, y correspondéis a tan buena obra con decir mal a quien no las hizo. No estaba tan maltrecho Sancho que no oyese todo en cuanto a su amo le decía, y levantándose, con un poco de presteza, se fue a poner detrás del palafrén de Dorotea, y desde ahí dijo a su amo, Dígame, señor, si vuestra merced tiene determinado de no casarse con esta gran princesa. Claro que está, que no será el reino suyo, y no siéndolo, ¿qué mercedes me puede hacer? Esto es de lo que yo me quejo, que hácese vuestra merced una por una con esta reina, ahora que la tenemos aquí, como llovida del cielo. Y después, puede volverse con mi señora Dulcinea, que reyes debe de haber habido en el mundo que hayan sido amancebados. En lo que la hermosura, no me entremeto, que en verdad, si va a decirla, que en trambas parecen bien, puesto que yo nunca he visto a la señora Dulcinea. —¿Cómo que nunca la has visto, traidor blasfemo? —dijo don Quijote. —Pues no acabas de traerme ahora un recado de su parte. —Digo que no la he visto tan despacio —dijo Sancho—, que puede haber notado particularmente su hermosura y sus buenas partes a punto por punto. Pero así, a bulto, me parece bien. —Ahora te disculpo —dijo don Quijote—, y perdóname el enojo que te he dado con los primeros movimientos, no son en manos de los hombres. —Ya lo veo —respondió Sancho—, y así en mí la gana de hablar siempre es primero el movimiento, y no puedo dejar de decir por una vez siquiera lo que me viene a la lengua. —Con todo esto —dijo don Quijote—, mira, Sancho, lo que hablas, porque tantas veces va el cantarillo a la fuente, y no te digo más. —Ahora bien —respondió Sancho—, Dios está en el cielo, que ve las trampas, y será juez de quien hace más mal. Yo, en no hablar bien, o vuestra merced en no hablarlo. —No haya más —dijo Dorotea—, corred, Sancho, y besad la mano a vuestro señor, y pedidle perdón, y de aquí adelante andad más atentado a vuestras alabanzas y vituperios. —Y no te digáis mal de aquella señora, Toboso, a quien yo no conozco, si no es para ser vila, y tened confianza en Dios, que no os ha de faltar un estado donde viváis como un príncipe. Fue Sancho, cabizbajo, y pidió la mano a su señor, y él se la dio con reposado continente, y después de que se lo hubo besado, le echó la bendición, y dijo a Sancho que se adelantas en un poco, que tenía que preguntarle, y de partir con él cosas de mucha importancia. —Hizólo así Sancho, y apartaronse los dos algo adelante, y díjole Don Quijote. —Después que viniste, no he tenido lugar ni espacio para preguntarte muchas cosas de particularidad acerca de la embajada que llevaste y de la respuesta que trujiste. —Y ahora, pues la fortuna nos ha concedido tiempo y lugar. No me niegues tú la aventura que puedes darme con tan buenas nuevas. —Pregunte a vuestra merced lo que quisiere, respondió Sancho, que a todo daré tan buena salida como tuve la entrada. —Pero suplico a vuestra merced, señor mío, que no sea de aquí en adelante tan vengativo. —¿Por qué lo dices, Sancho? dijo Don Quijote. —Dígolo, respondió. —Porque esos palos de ahora, de agora, más fueron por la penitencia que entre los dos trago el diablo la otra noche, que por lo que dije contra mi señora Dulcinea, a quien amo irreverencio como una reliquia, aunque ni ella no la haya, solo por hacer cosa de vuestra merced. —No tornes a esas pláticas, Sancho, por tu vida, dijo Don Quijote, que me dan pesadumbre. —Ya te perdoné entonces. Bien sabes tú que suele decirse, a pecado nuevo, penitencia nueva. Mientras esto pasaba, vieron venir por el camino donde ellos iban, a un hombre, caballero, sobre un jumento. Cuando llegó cerca, les pareció que era gitano, pero Sancho Panza, que dondequiera que veía, asno se le iba a los ojos y el alma, apenas hubo visto al hombre cuando conoció que era Guinness de Pasamonte, y por el libro del gitano sacó el ovillo de su asno, como era la verdad, pues era el rucio sobre el que Pasamonte venía, el cual, por no ser conocido, y por vender el asno, se había puesto en traje de gitano, cuya lengua y otras muchas sabía muy bien hablar, como si fueran naturales suyas. Vio de los Sancho y conocióle, y apenas lo hubo visto y conocido cuando a grandes voces le dijo, ¡Ah, ladrón ginecillo! Deja mi prenda, suelta mi vida, no te empanches con mi descanso, deja mi anso, mi asno y deja mi regalo. ¡Huye, puto! Auséntate, ladrón, y desampara lo que no es tuyo. No fueron a menester tantas palabras ni baldones, porque la primera saltó Guinness, y tomando un trote que parecía carrera, en un punto se ausentó y alejó de todos. Sancho llegó a su rucio, y abrazándole le dijo, ¿Cómo has estado, bien mío, rucio de mis ojos, compañero mío? Con esto le besaba y acariciaba como si fuera una persona. El asno callaba y se dejaba besar, y acariciar de Sancho, sin responderle palabra alguna. Llegaron todos, y dieronle el parabén del hallazgo del rucio, especialmente Don Quijote, el cual le dijo, que no por eso anulaba la póliza de los tres pollinos. Sancho se lo agradeció. En tanto que los dos iban en estas pláticas, dijo el cura Dorotea, que iba andando muy discreta, así en el cuento, como en la brevedad de él, ni en la similidad que tuvo con lo de los libros de caballerías. Ella dijo que en muchos ratos había entretenido en Lelos, pero que no sabía en dónde eran las provincias ni Puerto del Mar, y que así, y había dicho a Tiento que se había desembarcado en Osuna. Yo lo entendí, dijo el cura, y por eso acudí luego a decir que lo que dije, con que se acomodó todo. Pero no es cosa extraña ver con tanta felicidad, crees que el desventurado Hidalgo, todas estas invenciones y mentiras, sólo porque llevan el estilo y modo de las necedades de sus libros. Sí es, dijo Cardenio, y tan rara y nunca vista, que yo no sé si, queriendo inventarla y fabricarla mentirosamente, hubiera tan agudo ingenio que pudiera dar en ella. Pues otra cosa hay en ello, dijo el cura, que fuera de las simplicidades de este buen Hidalgo, dice tocantes a su locura, si le tratasen de otras cosas, discurre en buenísimas razones, y muestra tener un entendimiento claro y apacible en todo. De manera que, como no le toquen en sus caballerías, no habrá nadie que le juzgue, sino por de muy buen entendimiento. En tanto que ellos iban en esta conversación, prosiguió Don Quijote con la suya y dijo a Sancho, echemos panza, amigos, pelillos a la mar en estro de nuestras pendencias. Dime ahora, sin tener en cuenta con mi enojo y rencor, alguno, dónde, cómo y cuándo hallaste a Dulcinea, qué hacía, qué le dijiste, ¿y qué te respondió? ¿Qué rostro hizo cuando leía mi carta? ¿Quién te la trasladó? Y todo aquello que vieres que en este caso es digno de saberse y preguntarse y satisfacerse, sin que añadas o mientas por darme gusto, ni menos te acortes por no quitarmele. Señor, respondió Sancho, si va a decir la verdad, la carta no me la ha trasladado nadie, porque yo no llevé carta alguna. Así es como tú dices, dijo Don Quijote, porque el librillo de memoria donde yo la escribí, la hallé en mi poder a cabo de dos días de tu partido. La calma causó grandísima pena, por no saber lo que tú habrías de hacer cuando te vieses sin carta, y creí siempre que te volverías desde el lugar donde la echarías menos. Así fuera, respondió Sancho, si no lo hubiera tomado yo en memoria cuando vuestra merced me la leyó. De manera que se la dije a un sacristán, que me la trasladó del entendimiento tan punto por punto, que dijo que en todos los días de su vida, aunque había leído muchas cartas de descomunión, no había visto ni leído tan linda carta como aquella. ¿Y tienes todavía en la memoria, Sancho? Dijo Don Quijote. No, señor, respondió Sancho, porque después que la di, como vi que no había de cero más de provecho, di en olvidarla. Y si algo se me acuerda, es que aquello del Sobajada digo, el Soberana Señora, y lo último, vuestro hasta la muerte, el caballero de la triste figura, que en medio de estas dos cosas, le puse más de trescientas almas y vidas, y ojos míos. Capítulo 31 De los sabrosos razonamientos que pasaron entre Don Quijote y Sancho Panza, su escudero, con otros sucesos. Todo esto no me descontenta, pero sigue adelante, dijo Don Quijote. Llegaste. ¿Qué hacía aquella reina de la hermosura? Había inseguro que la hallaste ensartando perlas, o bordando alguna empresa con oro de canotillo, para este, su cautivo caballero. No la hallé, respondió Sancho, sino acechado por dos anegas de trigo en un corral de su casa. Pues haz cuenta, dijo Don Quijote, que los granos de aquel trigo eran grandes perlas tocados en sus manos. Y si miraste, amigo, el trigo, era candial o trechel, no era sino rubión, respondió Sancho. Pues yo te aseguro, dijo Don Quijote, que acechado por sus manos, hizo pan candial sin ninguna duda. Sin duda alguna. Pero pasa adelante. ¿Cuándo le diste mi carta? Besola. Puse cela sobre la cabeza. ¿Hizo alguna ceremonia digna de tal carta o qué hizo? Cuando yo se le iba a dar, respondió Sancho, ella estaba en la fuga del meneo de una buena parte del trigo que tenía en la criba. Y díjome, poned amigo esa carta sobre aquel costal que no la puedo leer hasta que acabe de acribar todo lo que aquí está. Discreta señora, dijo Don Quijote. Eso debió de ser por leerla despacio y recrearse con ella. Adelante, Sancho. Y en tanto que estaba en su menester, ¿qué coloquios pasó contigo? ¿Qué te preguntó de mí? ¿Y tú? ¿Qué le respondiste? Acaba. Cuéntamelo todo. No se te quede en el tintero una mínima. Ella no me preguntó nada, dijo Sancho. Ayer le dije de la manera que vuestra merced por su servicio quedaba haciendo penitencia. Desnudo de la cintura arriba, metido entre las sierras como si fuera salvaje, durmiendo en el suelo, sin comer pan a menteles, ni sin peinarse la barba, llorando y maldiciendo su fortuna. Es decir, que maldecía mi fortuna, dijiste mal, dijo don Quijote, porque antes la bendigo y bendeciré todos los días de mi vida por haberme hecho digno de merecer amar a tan alta señora, como Dulcinea del Toboso. Tan alta es, respondió Sancho. Que a buena fue me lleva a mí más de un coto. Pues cómo, Sancho, dijo don Quijote. ¿Has te metido tú con ella? Me dime en esta manera, respondió Sancho, que llegando a ayudar a poner un costal de trigo sobre un jumento, llegamos tan juntos, que eché de ver que me llevaba más de un gran palmo. Pues es verdad, replicó don Quijote, que no acompaña esa grandeza, y la adorna con mil millones de gracias del alma. Pero no me negarás, Sancho, una cosa. Cuando llegaste junto a ella, no sentiste un olor sabio, una fragancia aromática, y un no sé qué, de bueno, que yo no acierto a dar el nombre. Digo un tujo o un tufo, como si estuvieras en la tienda de algún curioso guantero. Lo que sé decir, dijo Sancho, es que sentí un olor chillo, un arrosillo algo en Bruno, y debería ser que ella, con el mucho ejercicio, estaba sudado y algo correoso. No sería eso, respondió don Quijote, sino que tú debías de estar romantizado, o te debiste doler a ti mismo, porque yo sé bien lo que huele a aquella rosa entre espinas, aquel hirio del campo, aquel ámbar desleído. Todo puede ser, respondió Sancho, que muchas veces sale de mí aquel olor, que entonces me pareció que salía de su merced de la señora Dulcinea, pero no hay bien que maravillase que un diablo parece a otro. Y bien, prosiguió don Quijote, he aquí que acabo de limpiar su trigo, y de enviarlo al molino, que hizo cuando leyó la carta. La carta, dijo Sancho, no la leyó, porque dijo que no sabía leer ni escribir. Antes la rasgó, y la hizo menudas piezas, diciendo que no la quería dar a leer a nadie, porque no se supiese en el lugar sus secretos, y que bastase a lo que yo le había dicho de palabra cerca del amor que vuestra merced le tenía, y de la penitencia extraordinaria que por causa quedaba haciendo. Y, finalmente, me dijo que dijese a vuestra merced que le besaba las manos, y que ahí quedaba con más deseo de verle, que de escribirle, y que así le suplicaba y mandaba que, vista la presente, saliese de aquellos matorrales y se dejase de hacer disparates, y se pusiese luego luego en camino del toboso. Sin otra cosa de más importancia no le sucediese, porque tenía gran deseo de ver a vuestra merced. Yo sé mucho cuando le dije, ¿cómo se llamaba vuestra merced, el caballero de la triste figura? Preguntéle si había ido allá el Vizcaíno de Narras, díjome que sí, y que era un hombre de muy bien, muy de bien. También le pregunté por los galeotes, mas díjome que no había visto hasta entonces alguno. Todo va bien hasta ahora, dijo Don Quijote. Pero dime, ¿qué joya fue la que te dio al despedirte? Por las nuevas que de mí le llevaste, porque su sada y antigua costumbre entre los caballeros y damas andantes, dar a los escuderos, doncellas, o enanos que les llevan nuevas de sus damas a ellos, a ellas, sus andantes, alguna rica joya en albricias, en agradecimiento de su recado. Bien puede eso ser así, y yo la tengo por buena usanza, pero eso debía de ser en los tiempos pasados, porque ahora, solo se debe acostumbrar a dar un pedazo de pan y queso, que esto fue lo que me dio mi señora Dulcinea por las bardas de un corral, cuando de ella me despedí. Y aún más señas, el alqueso vejuno. Es liberar en extremo, dijo don Quijote, y si no te dio joya de oro, sin duda debió ser porque no la tendría ahí a la mano para dártela, pero buenas son mangas después de pasco, yo la veré, y se te satisfará todo. ¿Sabes que estoy maravillado, Sancho? De que me parece que fuiste y viniste por los aires, pues poco más de tres días has tardado en ir y venir desde aquí al toboso, habiendo de aquí a allá más de treinta leguas, por lo cual me doy a entender que aquel sabio nigromante que tiene cuenta con mis cosas, y es amigo mío, porque por fuerza le hay y le ha de haber. Es una pena que yo no sería buen caballero andante. Digo, que este tal te debió de haber ayudado, te debió de ayudar a caminar sin que tú lo sintieses. Que hay sabio de esto es que coge un caballero andante, durmiendo en su cama, ni sin saber cómo, o en qué manera, amanece otro día más de cinco mil leguas donde anocheció. Y si no fuese por esto, no se podrían socorrer en sus peligros los caballeros andantes, unos a otros como se socorren a cada paso. Que acaece estar uno peleando en las sierras de Armenia con algún endriago, o algún fiero vestígolo, con otro caballero, donde lleva lo peor de la batalla, y está ya a punto de muerte, y cuando no os me cato que asoma por Ancuyá encima de una nube, o sobre un carro de fuego, otro caballero amigo suyo, que poco antes se llevaba en Inglaterra, que le favorece y libra de la muerte. Y la noche, si hay en su posada cenando muy a sabor, y suele haber de la una a la otra parte, dos o tres mil leguas. Y todo esto se hace por industria y sabiduría de estos sabios encantadores que tienen cuidado de estos valerosos caballeros. Así que, amigo Sancho, no se me hace dificultoso creer que en tan breve tiempo haya sido y venido desde este lugar al del Toboso. Pues como tengo dicho, algún sabio amigo te debió de llevar en volandillas, sin que tú lo sintieses. Así sería, dijo Sancho, porque fue una fe que andaba rocinante como si fuera asno de gitano con la sogue en los oídos. Y como si llevaba sogue, dijo Don Quijote. Y aún una legión de demonios, que es gente que camina, y hace caminar sin cansarse todo aquello que se les antoja. Pero dejando esto aparte, ¿qué te parece a ti? Debo yo de hacer ahora, acerca de lo que mi señora me manda que le vaya a ver. Que aunque yo veo que estoy obligado a cumplir su mandamiento, véome también imposibilitado del don que he prometido a la princesa, que con los otros viene. Y fuérzame la ley de caballería a cumplir mi palabra antes que mi gusto. Por una parte me acosa y fatiga el deseo de ver a mi señora. Perdón. Perdón. Por una parte me acosa y fatiga el deseo de mirar a mi señora. Por otra, me incita y llena la promesa fe, la prometida fe y la gloria que he de alcanzar en esta empresa. Pero lo que pienso hacer será caminar a priesa, llegar presto a donde esté este gigante. Y llegando, le cortaré la cabeza y pondré a la princesa pacíficamente en su estado. Y al punto daré la vuelta a ver la luz que mis sentidos alumbra, a la cual daré tales disculpas que ella venga a tener por mi buena tardanza, pues verá que todo redonde en aumento de su gloria y fama. Pues cuánta yo he alcanzado, alcanzo y alcanzaré por las armas en esta vida. Toda me viene del favor que ella me da y de ser yo suyo. Ay, dijo Sancho, ¿y cómo está vuestra merced el lastimado de estos cascos? Pues dígame, señor, piensa vuestra merced caminar este camino en balde y dejar pasar y perder un tan rico y tan principal casamiento como este, donde le dan un dedote a un reino, que a buena verdad que he oído decir que tiene más de veinte mil lenguas de contorno, lenguas de contorno, y que es abundantísimo de todas las cosas que son necesarias para el sustento de la vida humana, que es mayor que Portugal y que Castilla juntos. Calle, por amor de Dios, y tenga vergüenza de lo que se ha dicho. Tome mi consejo y perdóneme y cásese luego en el primer lugar que haya cura. Y si no, ahí está nuestro licenciado que lo hará de perlas y advierta que ya tengo edad para dar consejos y que este, que le doy, le viene de molde, que más vale pájaro en mano que buitre volando. Porque quien bien tiene y mal que escoge, por bien que se enoja, no se venga. Mira, Sancho, respondió Don Quijote, si el consejo que me das de que me case porque luego sea rey en matando al gigante y tenga cómodo para hacerte mercedes y darte lo prometido, hágote saber que sin casarme podré cumplir tu deseo muy fácilmente. Porque yo sacaré a Dala antes de entrar en la batalla, que saliendo vencedor de ella, ya para que no me case me han de dar una parte del reino para que me la pueda dar quien yo quisiere. Y en dándomela, ¿a quién quieres tú que se la dé, sino a ti? Eso está claro, respondió Sancho, pero mire vuestra merced, que la escoja sea la marina, porque si no, me contentaré en la vivienda. Puede embarcar mis negros vasallos y hacer de ellos lo que yo he dicho. Y vuestra merced, no se cuere de ir por ahora a ver a mi señora Dulcinea. Si no vayas a matar al gigante y concluyamos este negocio, que por Dios que se me asienta que le ha de ser de mucha honra y de mucho provecho. Dígote Sancho, dijo Don Quijote, que estás en lo cierto y que habré de tomar tu consejo en cuanto a él ir antes con la princesa que haber a Dulcinea. Y avísote que no digas nada a nadie, ni a los que no con nosotros vienen. De lo que aquí hemos de partido y tratado. ¿Qué? Pues Dulcinea está enrecatada, que no quiere que sepan sus pensamientos. No será bien que yo, ni otro por mí los descubra. Pues si eso es así, dijo Sancho, ¿cómo hace vuestra merced que todos los que vencen por su brazo se vayan a presentar ante mi señora Dulcinea? Siendo esto firma de su nombre, que la quiere bien y que es su enamorado. Y siendo forzoso de los que fuesen, si ha de ir a hincar de los fijosos ante su presencia y decir que van de parte vuestra a merced de la obediencia. A merced, a darle la obediencia. ¿Cómo se pueden encubrir los pensamientos de entrambos? Oh, qué necio, qué simple eres, dijo Don Quijote. Tú no ves, Sancho, que es todo redonda en su mayor ensalzamiento, porque has de saber que en este nuestro estilo de caballería es gran honra tener una dama, muchos caballeros andantes que la sirvan, sin que se extiendan más sus pensamientos que a Servilla, no sólo ser ella quien es, sin esperar otro premio de sus muchos y buenos deseos, sino que ella se contente de acercitarlos como por sus caballeros. Con esta manera de amor, dijo Sancho, he oído yo predicar que sea de amar a nuestro Señor por sí solo, sin que nos mueva esperanza de gloria o temor o de pena, aunque yo le querría amar y servir por lo que pudiese. Válate el diablo por villano, dijo Don Quijote y que de discreciones dices a las veces, no parece, sino que has estudiado, pues a fe mía que no sé leer, respondió Sancho. En esto le dio voces maestra Nicolás, que esperasen un poco, que querían detenerse a beber en una fuentesilla que ahí estaba. Detuvo ese Don Quijote con poco gusto, con no poco gusto de Sancho, que ya estaba cansado de mentir tanto y temía que no le cogiese su amo la palabra, porque puesto que él sabía que Dulcina era una labradora del Toboso, no lo había visto en toda su vida. Habías en este tiempo vestido cardenio, los vestidos que Dorotea traía cuando la hallaron, que aunque no eran muy buenos, hacían mucha ventaja de los que dejaba. Apárase junto a la fuente y con lo que el cura se acomodaba en la venta, satisfacieron, aunque poco, la mucha hambre que todos traían. Estando en esto, acertó a pasar por ahí un muchacho que iba de camino al cual, poniéndose a mirar con mucha atención a los que en la fuente estaban. De ahí a poco arremetió a Don Quijote y abrazándole por las piernas comenzó a llorar muy de propósito diciéndole, ¡Ay, señor mío! ¿No me conoce vuestra merced? Pues míreme bien, que yo soy aquel mozo, Andrés, que quitó vuestra merced de la encima donde estaba atado, donde estaba atado. Reconocióle a Don Quijote y haciéndole por la mano, se volvió a los que ahí estaban y dijo, porque vean vuestras mercedes cuán de importancia saber caballeros andantes en el mundo que desafían a los tuertos y agravios que en él se hacen por los insolentes y malos hombres que en él viven. Sepan vuestras mercedes que los días pasados, pasando yo por un bosque, oí unos gritos y unas voces muy lastimosas, como de persona afligida y menesterosa. Acudí luego, llevado de mi obligación, hacia la parte donde me pareció que las lamentables voces sonaban, y ahí atado a una encina a este muchacho que ahora está delante, de lo que me vuelvo en el alma, porque sería testigo que no me dejaría mentir en nada. Digo que estaba atado a la encina, desnudo del medio cuerpo arriba, y estábale abriendo azotes con las riendas de una yegua, un villano que después supe que era amo suyo. Y así, como yo le vi, le pregunté la causa de tan atroz apulamiento. Respondió el zafiro, el zafío, que le azotaba porque era su criado, y que ciertos descuidos que tenía nacían más de ladrón que de simple, a lo cual este niño dijo, señor, no me azota sino porque le pido mi salario. El amo replicó, no sé qué arengas y disculpas, las cuales, aunque de mí fueron oídas, no fueron admitidas. En resolución, yo le hice desatar, y tomé juramento al villano de que le llevaría consigo, de pagar a un real sobre otro, y a uns ahumados. No es verdad todo esto, hijo, Andrés, notaste con cuánto imperio se lo mandé, y con cuánta humildad prometió de hacer todo cuanto yo le impuse y notifiqué. Y quise. Responde, no te turbes ni dudes en nada. Dilo que pasó a estos señores, porque se vea y considere ser del provecho, que digo de haber caballeros andantes por los caminos. Todo lo que vuestra merced ha dicho es mucha verdad, respondió el muchacho, pero el fin del negocio sucedió muy al revés de lo que vuestra merced se imagina. ¿Cómo al revés? Replicó Don Quijote. ¿Luego? ¿No te pagó el villano? No, no solo no me pagó, respondió el muchacho, pero así como vuestra merced traspuso del bosque y quedamos solos, me volvió a atar de la misma encina y me dio de nuevo tantos azotes que quedé hecho un zambartalo me desollado. y a cada azote que me daba me decía un don aire y chufeta cerca de hacer burla de vuestra merced que, a no sentir yo tanto dolor me riera de lo que decía. En efecto, él me paró, tal que hasta ahora he estado curándome en un hospital del mal que el mal villano entonces me hizo. De todo lo cual tiene vuestra merced la culpa, porque si se fuera a su camino adelante y no viniera donde le llamaban ni se entremetiera a negocios ajenos, me amos en contentar a con darme una dos docenas de azotes y luego me soltara y pagara cuanto me debía. Mas, como vuestra merced le deshonró tan sin propósito y le dijo tantas villanías encendiéndosele la cólera y como no la pudo vengar en vuestra merced, cuando solo se vio solo se descargó sobre mí el nublado de modo que me parece que no seré más hombre en toda mi vida. El daño estuvo, dijo don Quijote, en irme yo de ahí que no me habría de ir hasta dejarte pagado porque bien ya debía yo de saber por lenguas experiencias que no hay villano preguntóle Dorotea qué era lo que hacer quería. Él le respondió que quería ir a buscar al villano y castigarle de tan mal término y haber pagado a Andrés hasta el último de amar a Bedi, a despecho y pesar de cuántos villanos hubiese en el mundo. A lo que ella respondió que advirtiese que no podía conformarse al don prometido, entremeterse en ninguna empresa entre meterse en ninguna empresa hasta acabar la suya y que pues esto sabía él y qué y que pues esto sabía él mejor que alguno otro que sosegase el pecho hasta la vuelta de su reino. Así es verdad respondió don Quijote y esforzoso que Andrés tenga paciencia hasta la vuelta como vos señora decís que yo le entorno a jurar y a prometer de nuevo de no parar hasta haberle vengado y pagado. No me creo de sus juramentos dijo Andrés mas quisiera tener ahora con que llegar a Sevilla que a todas las venganzas del mundo. Denme si tiene ahí algo que coma y lleve y quédese con Dios su merced y todos los caballeros andantes que también andantes sean ellos para consigo como lo han sido para conmigo. Sacó de su repuesto Sancho un pedazo de pan y otro de queso y dándoselo al mozo le dijo toma hermano Andrés que a todos nos alcanza parte de vuestra desgracia. Pues que parte os alcanza a vos preguntó Andrés esta parte del queso y pan que os doy respondió Sancho que Dios sabe si me ha de hacer falta o no porque os hago saber amigo que los escuderos de los caballeros andantes estamos sujetos a mucha hambruna y mala aventura y otras cosas que se sienten mejor que se dicen. Andrés ansió de su pan y queso y viendo que nadie le daba otra cosa abajó su cabeza y tomó el camino en las manos como suele decirse. Bien es verdad que al partir se dijo a Don Quijote por amor de Dios señor caballero andante que si otra vez me encontrare aunque vea que me hacen pedazos no me socorra ni ayude sino déjeme con mi desgracia que no será tanta que no sea mayor la que me vendrá de su ayuda de vuestra merced a quien Dios maldiga y a todos cuantos caballeros andantes han nacido en el mundo y des a levantar Don Quijote para castigarle mas él se puso a correr de modo que ninguno se atrevió a seguirle quedó corridísimo Don Quijote del cuento de Andrés y fue menester que los demás tuviesen mucha cuenta con no reírse por no acabarle de correr del todo así que pues eso es todo por hoy amigos eso es todo amigos muchísimas gracias por venir a esta edición del círculo de lectura si ya llegaron hasta aquí les agradezco si quieren cooperar con un like también les recuerdo que aquí abajo tenemos un link de Paypal por si quieren dejar algún agradecimiento económico no es necesario si ya llegaron hasta este punto pueden dejar su like o su pulgar hacia abajo un comentario yo solo quiero decirles que muchas gracias por venir yo soy Barbitas yo soy aquel que lee acuérdense que todo pasa para que pase lo que tenga que pasar y a todos ustedes los que nos escuchan en el futuro que tengan un excelente día una excelente tarde una excelente noche nos vemos a la próxima